Don Alejandro, importante este congreso que se está realizando hoy aquí en Costa Rica, cientos de jóvenes exponiendo ideas, ¿qué tanto sacrificio y esfuerzo ha representado para ustedes lograr esta actividad el día de hoy? Bueno, efectivamente es una actividad muy muy importante, no sólo hoy sino hacia el futuro, porque las recomendaciones que de aquí salgan van a tener, esperamos, consecuencias en la política pública de muchos países y ciertamente debo reconocer, porque no soy yo sino más bien todo el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y especialmente del Vice Ministerio de Telecomunicaciones, que se ha comprometido de lleno con la actividad, encabezados por el señor Viceministro Roland Espinosa. Es importante también la exposición de ideas de los jóvenes, que se les escuche, porque al final son ellos los que van a tener el futuro del país. ¿Han tomado en agenda algunas ideas? ¿Cómo han pensado explotarlas? No sé si tal vez en algún proyecto de ley para más adelante. Digamos que de momento es un poco preliminar sobre las ideas, pero lo que yo creo que todo joven está aspirando en estos momentos, gracias a la tecnología, es a tener no sólo mejores oportunidades de empleo, más retador, con una buena participación de la tecnología en el empleo, en lo que hagan, sino también en el fondo mejores oportunidades para su propio desarrollo desarrollo y el desarrollo de su futura familia. Efectivamente, hay una serie de sesiones que nos van a permitir el día miércoles, al concluir este evento, contar con un pliego de propuestas de los jóvenes para ser considerados en el mayor foro planetario que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y qué mejores expositores de estas inquietudes de los jóvenes que nuestra propia presidenta y el doctor Amadun Touré, secretario general de la UIT. Conversando con varios jóvenes, para ellos es importante también el uso responsable de la tecnología, porque me comentaban que, por ejemplo, conocían casos de personas que perfectamente 24 horas del día, 20 estaban con acceso a la tecnología, pero con un uso incorrecto, no la explotaban para poder tal vez aumentar sus estudios o lograr mejor efectividad en sus tareas. Costa Rica se preocupa por este tipo de jóvenes que tal vez no acceden a la tecnología de manera correcta. Sí, efectivamente, efectivamente. Como usted sabe, somos un país que cree en la libertad individual. No solo somos una democracia en lo político, sino que además creemos en la libertad de empresa y en el libre albedrío para decidir sobre lo que hacemos o no hacemos. Entonces, creo que aquí la función fundamental y la preocupación de la señora presidenta, del ministerio y de una serie de organizaciones es el uso seguro de la red, lo que se ha denominado en el marco de la UIT el Child Online Protection o COP. Este programa trata de tener elementos de formación, de educación y de sensibilización a jóvenes y a padres sobre el uso adecuado de la red. Podríamos decir que en un plan de educación para escuelas y colegios se debería ya incorporar esto, algo que tal vez no pasaba hace 10 años. Y también cómo lograr que los padres se involucren, porque la mayoría de papás, si acaso saben cómo acceder a una computadora. Así es, pero ciertamente usted ha puesto el dedo en la llaga. Esto es como lo que ahorita se discute a nivel nacional sobre las guías sexuales. Este tema del uso adecuado de las tecnologías y de la participación de los jóvenes en la red definitivamente tendrá que ser objeto de manuales, de guías, de charlas y de participación conjunta de padres y jóvenes. Muchísimas gracias a don Alejandro Cruz, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en Costa Rica.